Bienvenidos chicos, en este vídeo vamos a estudiar un aspecto muy importante de la química orgánica que es la isomería. Es muy importante en los compuestos orgánicos, en los compuestos biológicos, la forma en que los átomos están unidos entre sí y sobre todo la forma en la que después estos enlaces se van a orientar en el espacio, ya que por ejemplo en síntesis farmacéutica, dos compuestos aparentemente iguales pueden tener una actividad farmacológica y el otro no, simplemente dependiendo de la forma en la que un determinado enlace se orienta en el espacio. Espero que veáis que esta parte no es difícil. ¡Mucho ánimo! Bien, dedicamos este vídeo al estudio de la isomería. Se dice que los compuestos son isómeros cuando son dos moléculas distintas pero que tienen la misma fórmula molecular. Por ejemplo, el etanol y el etanal. Observa que son dos moléculas distintas pero que sin embargo comparten la misma fórmula molecular, C2H6O. O también el butano y el metilpropano. ¿Ves? Dos moléculas totalmente diferentes pero que sin embargo tienen la misma fórmula. Bien, dos compuestos isómeros pueden ser isómeros en virtud de diferentes aspectos. Se distinguen dos grandes formas de ser isómeros dos compuestos. Se habla de isomería estructural o constitucional cuando los átomos se unen entre sí de formas distintas, estableciendo enlaces distintos, por ejemplo, el etanol y el dimetiléter. Este es el etanol y este es el dimetiléter. Observa que, por ejemplo, en el etanol el carbono se une a otro carbono y este a oxígeno. Mientras, en el dimetiléter el carbono se une a oxígeno y es el oxígeno el que se une a otro carbono. Vemos que hay enlaces diferentes. O, por ejemplo, en el etanol tenemos un enlace de oxígeno-hidrógeno que luego en el éter no tenemos. Sin embargo, se habla de isomería espacial o esteroisomería cuando los enlaces en ambas moléculas son exactamente los mismos. Sin embargo, se diferencian en la forma de orientarse estos enlaces en el espacio. Por ejemplo, si observas estas dos moléculas, observarás que los enlaces son los mismos. Doble enlace carbono-carbono, dos enlaces carbono-cloro y dos enlaces carbono-hidrógeno. ¿Pero en qué se diferencia una de la otra? Pues en que en una los enlaces carbono-cloro están al mismo lado del doble enlace y en la otra están uno para cada lado. Se diferencian solamente en la orientación en el espacio de sus enlaces. Pero los enlaces son los mismos. Bien, vamos a empezar a estudiar la isomería estructural, que hemos visto que era aquella en la que los dos compuestos tenían los mismos enlaces. Los átomos se unían de la misma manera. Los compuestos que presentan isomería estructural, a su vez, pueden presentar tres tipos diferentes de isomería estructural. El primer tipo se llama de cadena. En dos isómeros que presentan isomería de cadena, se diferencian en la cadena de carbonos. O sea, las cadenas principales son diferentes. Por ejemplo, hay dos compuestos, el butano y el metilpropano. Observa que en el primero la cadena de carbonos está formada por cuatro carbonos lineales, sin embargo en la segunda está formada por tres carbonos y en el del medio cuelga una ramificación. Por tanto, presentan cadenas carbonadas diferentes. Estamos hablando de un ejemplo claro de isomería estructural de cadena. Otro ejemplo, por ejemplo, es el metilciclopentano y el etilciclogutano. Observa que son cadenas totalmente distintas teniendo la misma fórmula molecular. ¿De acuerdo? Otro tipo de isomería estructural es de función. Cuando dos isómeros presentan isomería de función, se diferencian en el grupo funcional de esa molécula. Por ejemplo, el dimetiléter y el etanol son moléculas que teniendo la misma fórmula son dos grupos funcionales totalmente distintos. Uno es un éter y el otro es un alcohol. Otro ejemplo, por ejemplo, el ácido butanoico y el propanoato de metilo. El primer compuesto es un ácido carboxílico y el segundo es un éster. De la misma forma, también pueden presentar isomería estructural de un tipo que se llama deposición. En este caso estaríamos hablando de dos moléculas que teniendo la misma cadena carbonada y el mismo grupo funcional, lo que se diferencia una de otra es en la posición de ese grupo funcional. Por ejemplo, el but 1-eno y el but 2-eno. Observa que son dos cadenas de cuatro carbonos, las dos, que en las dos hay un doble enlace, por tanto, tiene la misma función, pero ese doble enlace está puesto en diferentes sitios, por tanto, es una isomería estructural de posición. Por ejemplo, en este compuesto el propan-2-ol y el propan-1-ol. Los dos son alcoholes de tres carbonos, solamente se diferencian en que el grupo alcohol está o bien en el carbono 2 o bien en el carbono 1. Ahora vamos a estudiar el segundo tipo de isomería, la isomería que se llama espacial o esteroisomería. Recuerda que en la isomería espacial los enlaces entre los átomos son los mismos, en los dos compuestos, y simplemente se diferencia un compuesto del otro en la forma en que esos enlaces se orientan en el espacio. Por ejemplo, si observas estas dos moléculas, observa que ambas tienen los mismos enlaces entre átomos y simplemente se diferencia una de la otra en la forma en que se orientan en el espacio. ¿De acuerdo? Si coges una de ellas, por mucho que la gire, jamás vas a obtener la otra, ¿vale? Porque están orientados esos enlaces de forma diferente en el espacio. O si no, en estas dos, pues sucede lo mismo, los enlaces son los mismos y simplemente se diferencia una de la otra en que en la primera los dos metilos están hacia el mismo lado del doble enlace y en la segunda está cada uno a un lado. Los compuestos que presentan isomería espacial o esteroisomería a su vez pueden presentar dos tipos de isomería dentro de este grupo. Una es la que se llama isomería óptica. La isomería óptica la presentan aquellos grupos, aquellas moléculas, que contienen un carbono con cuatro sustituyentes diferentes. Por ejemplo, el que hemos visto anteriormente. En este caso se dice que es una isomería óptica. Cuando tienen un carbono con cuatro sustituyentes diferentes. Y otro tipo de isomería espacial es lo que se llama isomería geométrica. La isomería geométrica la dan con moléculas que tienen o bien un doble enlace o bien un anillo. Y cada uno de los dos carbonos a los extremos o del enlace o del anillo contienen dos grupos diferentes. Por ejemplo, en el caso del doble enlace que hemos observado antes, pero también se da, por ejemplo, en anillos. En el ciclo butano, observa que en la primera, los dos metilos están hacia este lado del papel. Eso significa esa cuña con trazo continuo. Sin embargo, en la segunda molécula, un metilo está hacia este lado del papel, el que tiene una cuña continua, y la otra, la que tiene un trazo discontinuo, está por detrás del papel. Observa que por mucho que tú gires una de ellas, jamás vas a obtener la otra. Son moléculas diferentes, con los mismos enlaces, solamente que se diferencian en la forma en la que se orientan, en la que se disponen en el espacio. Bien, espero que haya quedado claro los tipos de isomería que hay. En el siguiente vídeo vamos a hacer algunos ejemplos para que quede todavía más claro. Gracias. 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 Gracias.